En esta oportunidad vamos a escuchar al dirigente Franco García del Cercado, el MASI y PSP. Esto fue en Cochabamba, donde ha rechazado las determinaciones políticas del Tribunal Supremo Electoral. Donde ahora pues mencionó el objetivo que están buscando es evitar que Evo Morales postule a la presidencia. Anuncian que van a salir a las calles a defender al MASI y PSP. También anunció que van a participar en esta reunión del día lunes para evaluar las decisiones contra el Tribunal Supremo Electoral. Hoy vamos a escuchar pasajes de esta nota. Un saludo a todo el país a través de Radio TV Soberanía. El dirigente de Cercados se pronuncia sobre la determinación política del Tribunal Supremo Electoral. El Congreso del Movimiento al Socialismo, convocado por la verdadera dirigencia a la cabeza del hermano Evo Morales con el Pacto de Unidad, dice que observaciones de que no hubiera habido consenso con el disque Pacto de Unidad, dice que ¿por qué los digo disque? ¿Por qué? Porque el Tribunal Supremo Electoral no es quien para obligarnos a coordinar con los que hay, con partidos políticos que no corresponden al instrumento político, como ser la UCS, como ser Tradepa. ¿Por qué digo partidos políticos? Porque la señora Guillermina Cuno, a quien disque representa a Bartolina Cisas, el señor Lucio Quispe, quien representa a la UCS, ¿qué tiene que ver dentro del Movimiento al Socialismo? Lo digo de forma clara y tácita. El señor, los señores del Tribunal Supremo Electoral, han tomado decisiones políticas bajo presión de la Casa Grande del Pueblo, bajo instrucciones del señor Luis Arce Catacora, bajo instrucciones del señor Iván Lima. Señores del Tribunal Supremo Electoral, pónganse imparciales, de una vez actúen, no de forma política, sino de forma técnica. Se ha cumplido con todas las medidas que deberíamos cumplir y debería darse curso nomás a la supervisión. Por otra parte, quiero hacer énfasis en algo. Esta es la peor gestión desde el Estado Plurinacional, desde la República de Bolivia, porque estamos sumidos en una corrupción. Y no solamente con eso no basta con que estemos sumidos en una corrupción, sino que el gobierno de Luis Arce Catacora ahora quiere hacer el proyecto político, nos quiere erogar la sigla política, que es el movimiento socialismo, instrumento política por la soberanía de los pueblos. Señor Luis Arce Catacora no va a tener suerte. Su proyecto político de usted era el PS1. Al no poder articular el PS1, ahora trata de erogar la sigla política del MAS y PSP. Se ha equivocado, señor Luis Arce Catacora. Si quiere vernos en las calles, ahí nos vamos a ver, porque ya nos ha cansado esta situación decudente que el señor Luis Arce Catacora esté tanteándonos a las bases, a los militantes, a los más de un millón de militantes del movimiento socialismo, de ver si vamos a salir o no vamos a salir a las calles. Pero tenga por seguro que sí vamos a salir a las calles, si corresponde. Este fin de semana vamos a tener ampliados para ver qué acciones se van a asumir. Entendemos que el día 22 de abril, el lunes 22 de abril vamos a tener un informe final del equipo jurídico del movimiento socialismo. Pero de todas formas, las organizaciones nos encontramos en un estado de emergencia constante al manoseo que tratan de hacer al proyecto político del MAS y PSP, que no vamos a permitirlo. ¿El objetivo fundamental es proscribir al MAS y PSP? Ese es proscribir al instrumento político del MAS y PSP. Y si no se va a poder proscribir, primero, era adueñarse del movimiento socialismo, eso es lo que está pasando en esta fase. Pero si no van a poder... Ellos dicen, ah no, mejor para nadie que se pierda ahí. Eso es lo que están haciendo. Porque no lo quieren ver habilitado Evo Orales, porque no quieren que el hermano Evo Orales esté a la cabeza cuando políticamente y legalmente le corresponde que el hermano Evo Orales esté a la cabeza del movimiento socialismo. ¿Por qué? Hemos tenido un congreso en la Oqueña que era legalmente, que se ha habilitado. Ahí ya habíamos habilitado y se ha llevado de forma regular ese congreso y se tenía que haber reconocido de parte del Tribunal Supremo Electoral. Ahora, dejamos una nueva convocatoria con varias observaciones de parte del Tribunal Supremo Electoral, pero el Tribunal Supremo Electoral es un órgano independiente y eso no entiende, creo, el Tribunal Supremo Electoral. Y hay que decirlo claro, el Gobierno Nacional está detrás de esto, del manoseo del Tribunal Supremo Electoral y saca resoluciones a favor del Gobierno Nacional para que pueda proscribir la sigla del instrumento político para que Evo Orales mañana, pasado no esté y para que nos roben al pueblo boliviano el proyecto político del MAS y PSP. Pero señor Luis Sácer, vamos a tener suerte. Nos toca salir a las calles, compañeros, así lo vamos a hacer. Palabras de Franco García, representante de Cercado. Trabajarlo el día lunes desde las 7 de la mañana como hasta las 4, 4 y media. Entonces nosotros, una vez resuelto, inmediatamente vamos a presentar a don Electoral. En esas reuniones se determinarán decisiones importantes, ¿no? Sí, en realidad vamos a tomar unas decisiones determinantes el día lunes porque pareciera que el órgano electoral está incurriendo en responsabilidades administrativas. Entonces nosotros nos vamos a manifestar como instrumento político lo más grande del país, nuestra posición el día lunes. Pero, Rodolfo, aquí hay un debate entre lo legítimo y lo legal. Ustedes legitimizan al pacto de unidad a la cabeza de Ponciano, pero legalmente están reconociendo el otro pacto de unidad. Ahí hay un poco de legalidad. Una cosa es hacerse reconocer la central obra boliviana. Yo como campesino. Tema de asuntos sindicales, por supuesto, a la coja. Pero en asuntos políticos es a la Dirección Nacional del Más. Ahí es donde el legal, el legítimo CSU-CB, que está encabezado por Ponciano Santos, está acreditada en la Dirección Nacional del Más. De la misma manera, el Confederación de Interculturales, que dirige Enrique Mamani, ellos están acreditados también en la Dirección Nacional del Más. Entonces, trabajamos nosotros con todo el pacto legalmente establecido. Y además, incluso, ¿cómo están legalizados? Bajo notario. ¿Por qué? Porque todo el directorio da poder al hermano Santos, Ponciano Santos, y de la misma manera también al Enrique Mamani, de Interculturales. Con esa legalidad, se acreditan a la Dirección Nacional del Más. Eso es lo que se ha establecido. ¿En esta reunión de Don Rodolfo también participará en las organizaciones sociales orgánicas? Sí, sí, está invitado al Pacto de Unidad. Entonces, van a estar los CSU-CB, van a estar los Interculturales, Bato de Nacis, y Conamá, y Doctamil. ¿A qué hora? ¿En dónde? Siete de la mañana, en Ciudad de Cochabamba, el día lunes 22. ¿Con el tema de los nueve miembros que firman los documentos? ¿Quiénes están ahí? ¿Por qué después de tallar? Bueno, en realidad, son catorce, de los catorce, dos están en servicio exterior, que está con permiso, y tres están suspendidos, porque dos de ellos pertenecen a otro partido, ya, para empezar. Ahí está Jenny Arce, que está en Jallaya, trabaja con Nueva Copa. Y otro, el RAFU también, tiene militancia, inclusive del Máser PSP. Entonces, por esas razones están suspendidas, no pueden firmar, y de los cuales nueve sí han firmado. Empezamos del hermano Evo Morales y todo el directorio de la estructura. ¿Cómo menciona quiénes firmando? Bueno, en realidad, acá tenemos los nombres, puedo indicarles acá, incluso en la lista, que nos ha hecho conocer. A ver, vamos a dar lectura de la lista. Los firmantes son Evo Morales, como presidente, Gerardo García, como vicepresidente, Juanita Ancieta, como secretario de Relaciones Internacionales, Hilarion Mamani, como secretario de Vivir y Bien, firman, ¿verdad? Ángel Walter Illanes, secretario de Coordinación Comunidades Sociales, después, Frelán Fulguera, secretario político, y Jenny Arce, ya está suspendida. Después, continuamos. Continuamos. Según Dina Flores, está con permiso, porque está la embajadora en Ecuador. Después, Santuza Chipana está suspendido porque abandona sus funciones, ¿verdad? David Pérez Rappos no tiene militancia, él está también como consul en Brasil. Después, Doria Domínguez, es asambleísta, está firmante. Maribel Flores, también de Oruro, ella también está suspendida porque abandona las funciones. Igualberto Arispe firma, es diputado, ¿verdad? Entonces, está en directorio es firmante también y Palmira Torrico también firma. ¿Se descarta coordinar con los sectores narcistas, con esos dirigentes narcistas? No podemos coordinar con ellos porque pertenece a otro partido, el Luis, Lucio Quispe, pero entonces pertenece a UCS, ¿verdad? Entonces, Irina Cuno como dirigente de la Torina sí se ha pertenido a otro partido. Aunque ahora ha hecho aparecer su militancia, eso también genera mucha duda del evento de base de Arceloran de la CLA. Entonces, por eso nosotros no podemos coordinar y además no es nuestra responsabilidad la división de los subvenciones sociales. Por eso, acá, legalmente, legítimamente acreditado de Fonciano Santos de Centro de Tzle. de Fonciano Santos de Fonciano Santos de Centro de Tzle. Gracias. 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 Gracias.